La tribuna, el senador Noé Castaño. Gracias. Esto debe de cambiar ya. Entiendo la incomodidad de las diputadas y los diputados de esta comisión permanente, pero ya no es a ustedes a quien les exhortamos, ya no es a ustedes, ustedes ya se van y los enfermos van a quedarse aquí. Los pacientes desatendidos seguirán, seguirán sin su atención. Por tanto, es a los que vienen, a los que vienen y que tienen en sus manos discutir el presupuesto a quienes exhortamos para que lo hagan en una posición alejada de los insultos y las acusaciones, sino con responsabilidad y dignidad de buscar soluciones. Dicen que la compra consolidada logrará la solución. Dicen que harán la compra de medicamentos. Dicen que lo harán. Por favor, ya dejen de decirlo y háganlo. Háganlo que los pacientes no aguantan sus dichos y quieren acción. Es cuanto, Presidenta.